hola familia antes de que continuemos con el vídeo donde les enseño cómo registrarse para que compren sus exploradores cuando los ponen a la venta quiero recordarles que tenemos el sorteo de los 500 miembros muchas gracias a los que ya se han inscrito una cosa familia muy importante que vean el vídeo para que se enteren de las reglas si no se inscribieron bien lamentablemente no van a poder calificar para el sorteo y es que vean el principio del vídeo donde explicó las reglas del vídeo para poder participar pero hacer el sorteo en unos días y muchísima suerte a todos y gracias otra vez por ver los vídeos hola familia regresamos con un vídeo corto donde voy a explicarles cómo registrarse para la venta de exploradores muchos de estos exploradores que tengo me los he ganado o los he comprado en la tienda de aplan cuando los ponen a la venta tienen que venirse a la pc a la computadora por la laptop no es por el móvil el celular aquí se vienen y primero se tienen que registrar es como la venta de terminales de tren o de sparks tienen una cantidad limitada solamente ciertos jugadores van a poder comprar estos exploradores y lo que tienen que hacer es registrarse solamente habrá 500 de cada uno de estos exploradores que tenemos aquí una pintura así miren esos son del día de la madre por cierto antes de que se me olvide estas son unas flores esto es un corazón de macaroni de macarrón algo así de pasta lo que hacen los de aplan es en estos eventos de venta de exploradores para que la gente compre upex y compro 5000 upex en el momento tengo que pagar 5 dólares por eso los de aplan hacen esto para que no sé para que los jugadores se estén forzados a comprar upex no sé si estoy escogiendo la palabra correcta por ejemplo yo no tenía planeado comprar upex pero ahorita que veo que van a tener esta venta de exploradores me voy a registrar porque una de mis estrategias como les he contado en él anteriormente en un futuro creo que estos exploradores se van a poder vender especialmente cuando llegue más gente el juego aún existen 23 años muchos jugadores van a querer tener estos primeros exploradores que salieron a la venta los primeros 234 años por eso me pongo a comprar lo que tienen que hacer es simplemente registrarse y si por ejemplo se registran mil jugadores nada más la mitad de esos mil jugadores van a poder comprar a ver esperen la venta termina el 7 de mayo a las 8 de la mañana tiempo del pacífico y normalmente lo que pasa que una o dos horas después de que termine el registro nos llega un correo electrónico diciendo en qué lugar en qué posición nos quedamos para poder comprar esos exploradores pues miren aquí dice cuando empieza la venta en 15 casi 16 horas si les toca un número pequeño por ejemplo que soy uno de los primeros 100 200 jugadores voy a poder comprar un explorador les llegará un correo para cada explorador y les va a decir en ese correo en qué posición está van a recibir tres correos uno para cada uno lo registramos ya mañana hagan con dólares si tienen dólares en su balance yo tengo cuatro veces que no voy a poder pueden pagar con cripto con paypal con tarjeta de crédito es como van a poder comprar estos exploradores bueno un vídeo corto familia para que sepan cómo registrarse cuando vean que hay un anuncio diciendo que se van a vender exploradores así que tienen que hacer la familia muchísimas gracias que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso